... Destacada actuación del monte casereño Diego Salto en el campeonato correntino de mountain bike logró ubicarse en los mejores puestos donde también participaron reconocidos corredores y con mucha experiencia. Este fin de semana estuvimos participando en la primera fecha del campeonato correntino de mountain bike en la cruz, en la ciudad de la cruz así que bueno, fue la primera fecha apuntable del campeonato yo participé en la categoría elite y bueno, obtuve un tercer puesto ahí reñido, me ganó por un segundo el segundo, digamos al primero, la verdad, no estábamos al nivel del que ganó la general así que bueno, una buena actuación costó mucho prepararse en el verano pero el tema del calor y todo eso yo pude solamente entrenar al mediodía y la verdad que se hacía muy difícil entrenar con la temperatura que hacía bueno, acá en toda la zona, ¿no? porque no se escapa de nadie, digamos eso así que bueno, para la preparación que tuve y eso, o sea teniendo en cuenta que estoy corriendo en el máximo nivel en la categoría elite anduve muy bien, digamos pensando para el campeonato, ¿no? obviamente la idea es bueno, correr toda la fecha y ver a ver qué posibilidades tenemos de pelear el campeonato, ¿viste? como nos decías cuando hablamos de elite estamos hablando que te encontrás también con los mejores corredores, ¿no? claro, sí, 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 sí ni hablar nos encontramos con los mejores corredores de la zona corredores realmente muy buenos este hombre que ganó el domingo en la cruz que nos ganó la verdad que nos sacó tres minutos un corredor de... bueno, ellos toda la vida corriendo en bici y son corredores realmente buenos, ¿viste? campeón argentino en su época y qué sé yo nos encontramos con los mejores solamente los mejores se anotan en esa categoría, ¿viste? ahí influye no solamente sino lo que es la preparación personal sino también un poquito lo que es la bicicleta, ¿no? que tiene un costo muy elevado en sentido para lograr perfeccionarla, ¿no? lo mejor que se pueda sí, 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 obviamente sí, sí, sí igualmente, o sea, que este hombre es un caso excepcional la bicicleta de él era una... al lado de las nuestras no aparte de merecerle ni nada pero era... o sea, no fue pretexto, digamos él estuvo mejor que nosotros y bueno, la verdad que que no estuvimos a la altura de él pero bueno, es un campeonato hay que correrlo la idea es pelear el campeonato lograr lo que alguna vez logró Martín Romero que fue el único representante de acá de Montecasero que salió campeón en la elite, ¿viste? bueno, ahora él justamente no está entrenando no está haciendo nada pero bueno fue, digamos el único referente que tenemos acá en Montecasero somos... la verdad que en Montambay es poca la referencia que tenemos acá en Montecasero, ¿viste? lo que pasa es que también es un deporte que manda mucho tiempo muy exigente así y bueno tampoco le gusta sufrir mucho o sea, es cuestión de sufrir mucho esto, ¿viste? y de acá de la ciudad ya que lo nombrás fueron algunos competidores acompañándote y bueno conmigo fue Facundo Badea que él también ex-campeón digamos del Campeonato de Carnetina en la Master A2 él fue a competir abandonó muy dura estuvo la carrera y después fue Raúl Areco con su grupo fue Raúl Areco te cuento a los que vi, ¿no? Raúl Areco y un chico que largó en mi categoría César no me acuerdo el apellido que largó en mi categoría también él también abandonó, ¿viste? al menos vi eso en el clasificador pero somos poco es lamentable porque te va a una ciudad como Goya Mercedes Curuzú y los grupos de ciclistas son grandes y es mucha la gente que quiere andar rápido digamos, ¿me entendemos o no? así que bueno pero bueno son las condiciones que nos toca y tenemos que ir a correr con esas condiciones obviamente sin irnos de lo que fue el fin de semana contanos cómo estuvo el recorrido teniendo en cuenta que ya en tu caso tenés mucha experiencia no, no, no el circuito estuvo bueno muy lindo o sea personalmente la clase de circuito que a mí me gusta circuitos técnicos y bueno también tenían partes rodadoras pero hay partes técnicas donde implica mucho la técnica del manejo que bueno ahí más o menos me destaca un poquito más digamos, ¿viste? no, no el circuito y la organización los chicos la verdad que no tendieron de día es un grupo que organiza de mountain bike ahí de la cruz que la verdad que muy bien organizado el tiempo acompañó no hacía tanto calor ¿viste? así que bueno no, estuvo muy lindo la organización el campeonato correntino es un campeonato prestigioso en toda la zona y ahora ya pensando en lo que va a ser la segunda fecha ¿se sabe en qué lugar? sí, la segunda fecha va a ser Ensaladas el 10 de abril justamente ayer lo confirmaron los chicos estaba viendo en las redes sociales y bueno la idea es ir a participar la segunda fecha tratar de sumar la mayor cantidad de puntos posible y bueno ser regular todo el campeonato ya te digo por ejemplo este fin de semana el hombre este que no ganó era de Goya el chico que me ganó por milésima de segunda ahí por menos un segundo era de era el campeón misionero de elite de mountain bike o sea el nivel estaba alto y bueno entré ahí tercero peleando con él pero pero bueno en la próxima se salda pero va a ser o sea se va a distribuir bien sobre todo corriente digamos el campeonato tienen ya planificado y está muy bueno ¿viste? y bueno la idea es correr por ejemplo ahora el domingo hay una carrera en Curuzú seguramente la vaya a correr porque o sea de correr muchas carreras es donde uno levanta su nivel ¿viste? y bueno para pelear el campeonato tengo que esforzarme y ir a correr todas las carreras que pueda ¿viste? es importante entonces estar presente en cada oportunidad que se dé como siempre gracias Diego por contarnos esto y que se sepa ¿no? de la actividad que hace ese grupo que le pone mucho empeño a la actividad no, no gracias a ustedes por difundir esto pero la verdad que estaría bueno que mucha más gente se sume al ciclismo y al ciclismo de competición digamos ¿viste? porque está muy bueno ser recreativo todo pero a la vez esto te exige estar o sea es una vida muy saludable y saludable y correcta digamos porque acá si vos no o sea no te dormís temprano si no comés bien no vas a andarme ¿entendés? o no y si uno le pone mérito y se esfuerza para eso o sea está bueno difundir esto para que la gente se sume y entrene y lleve una vida saludable ¿viste? no tan sedentaria digamos y bueno así que le agradezco a ustedes por difundir esto Estética Ámbar Mónica Dalsotto Esteticista Cosmetóloga Sistema de depilación Láser Soprano Body Up Estímulo muscular indoloro Tratamiento y limpieza facial Atención personalizada Resultados asegurados Estética Ámbar Turnos al 3775 40 44 39 Estética Ámbar Gracias por ver el video.